El cantante Carlos Rivera protagonizó un momento sorpresa luego de que un participante de La Voz México le propusiera matrimonio. Ángel Elizondo, uno de los concursantes, terminó su audición para recibir las observaciones del covo Carlos Rivera, ¿a qué te dedicas? A lo que Ángel contestó, a mirarte todos los días. La declaración del joven sonrojó al ex integrante de la academia. Sin embargo, la situación no se quedó así, ya que Elizondo le pidió matrimonio una vez que tomó confianza. Con un nerviosismo, Carlos tuvo que improvisar y le ofreció un caluroso abrazo. Ad Choices Advertising Real Invented by The Ads. El cantante mantiene una relación sentimental con la actriz Cintia Rodríguez, otra ex integrante del programa de televisión azteca.